Ya son 25 años Tiempo pasaron, años pasaron Desde el día que se juntaron Tiempos tan tristes, días del beso Pero lucharon para triunfarlo Agradecidos a Dios eterno Hoy cumplieron en esta boda 25 años juntos con Cristo Como familia y muy bendecidos Con la ayuda del Padre Santo Edificaron vuestra familia Con la bendición de nuestro Padre Y sus distintos hijos a vuestro lado Agradecidos al día eterno Hoy cumplieron en esta boda 25 años juntos con Cristo Como familia y muy bendecidos Que Dios le bendiciendo a estos hogares A estas familias Que día a día luchan Que día a día enfrentan a la vida Y siempre con la igualdad de Jesucristo Somos más que vencedores Como lo cantamos Tantos recuerdos inolvidables Hayan tenido en nuestra vida Por eso temblé Gracias al Padre Gracias al Padre Gracias al Padre Por su ayuda Incomparable Agradecidos a Dios eterno Hoy cumplieron en esta boda En esta boda 25 años juntos con Cristo Como familia y muy bendecidos Y siempre con la igualdad de Jesucristo Hay que seguir Rumerando a Cristo Siempre y cada día Pruebas levantan Su compañera Amada suya Te ayuda A confiar en Cristo Agradecidos A Dios eterno Hoy cumplieron En esta boda 25 años juntos con Cristo Como familia y muy bendecidos Gozamos y alegremos Porque Cristo nos dio libertad y gozo Vamos a gozarnos Siempre en la presencia De nuestro Señor Jesucristo Porque Él habita En medio de la alabanza De su pueblo Eso sí Vamos con gozo Vamos con gozo Vamos con gozo para Cristo Gozosos Gozosos en esperanza Gozosos en esperanza Gozosos en esperanza Suprios en la tribulación Y constantes en la oración Alábale Adórale 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 a Cristo Jesús Y vamos Y vamos mi hermano Lucio Lima González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!